Vamos a cruzar al otro grupo, lo tenemos ahí delante. No, nosotros bajamos aquí ya. Sí, no, al nuestro. Ah, vale, que es aquí. ¿Que bajamos? Vale, eh. ¡Hostia! Uy, te partí de las piernas. Sí, 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 pero bien, además, eh. Como te gusta. Ahí. Qué bonito, nada más tienes, amigo. Vámonos. Estás perdiendo el ascensor, chavales. Ir entrando, ir entrando. Qué oro cauteloso, eh, cuánto menos. Ahí, ahí. Vamos a fuga, fuga, fuga. A ver cuántos son. Súbal, suba. Vamos, 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 vamos. El botón ahí detrás. Cuánto hacen el temullo. Uy, a mí está. Eh, sí, vamos. Vale, escúchame, por favor. Una cosa antes de entrar, por favor. Que vaya abriendo uno, luego otro sin... Venga, va. Sin hacer bodyblocks, eh. Si no ha pasado nadie, aquí pueden haber bots. Vale, vale, vale. Despacio, despacio. No os matéis entre vosotros. Cuidado con el fuego, amigo. Estoy tanqueando, estoy tanqueando. Vale. Cuidado el fuego, amigo. La flecha va a tomar por culo, tío. De doble o menos recta. El fuego, amigo, chicos. Le di cuatro. Vamos. Buenas, chavales. Buenas, bien farmeoso. Os estáis cruzando un montón, tío. Cuidado. Bueno, una palita, palita. Aquí hay palitas, eh. Buenas. Cuidado, cuidado. Aquí, nos acordaros. Estoy farmeando el cuerpo. El sol. ¿Se murió? Me voy a poner la mesa para liarme porros. ¡Qué lutazo! Balas buenas, balas buenas de aquí, chavales. Sí, 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 las piqué, las piqué. Estoy pillando esto y… Vale, uno que se quede picar los cuerpos, fratele. Sí, estoy yo, estoy yo en ello. Perfecto. Vale, habrá dos bots más delante, creo. Ok. ¿Derecha o izquierda? Qué rico. Vámonos. Derecha, derecha, derecha. ¿Vamos derecha? No, es aquí, es aquí, eh. ¿Izquierda? ¿Derecha o izquierda? No sé. Es lo mismo. A ver, Destry, lo mismo no es. No, la verdad es que no, no. Esperad, esperad. Venid tres a la otra puerta, chicos, y matamos por otro lado también. Venid tres. Voy pa allá. Puedo subir la escalera, ¿no? Quiero escuchar el mundo que se recuerde, falais. Vale, baiteo yo. ¿Hay uno en medio? Lo veo, lo veo, lo veo acá. Vale, cuidado con él. Le di, le di uno, le di. Vamos. Entramos, 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 entramos. Vamos, eso es. Abro. Y luego cogemos todas las cajas, chicos. Vale, vale. Shit. A la derecha habrá más bots ahora, ¿vale? En el hueco grande que hay. Está complicado, vale. No, el largo es que nos va a tener una recta, tío. Pisaos. Cuidado, Zenke, habrán bots a su derecha ahí. Ok, ok. Vale. Vale, en medio queda uno detrás de las cajas, al fondo. Sí, queda ahí uno al fondo. Dos, hay dos. Vale, muerto, le da un poco. Ah, perdona, X-Perser. Cúrate, compadre. ¿Tienes? ¿Tienes? No, de momento no, ahora me hago, ahora me hago. A ver. Ah, sí que tengo, sí que tengo. Me curo, me curo, me curo. ¡Leddy, headshot! Queda uno al fondo. Vamos. ¿Ondo otro, cuidado? Queda uno detrás de las cajas ahí. Lleva una. Headshot. Lleva la flecha clara. Listo, muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Tienes en venda? Sí, tengo, tengo. Yo tengo una, si quieres. No, no, voy a... Lo que sirva, que tengo 49 de vida. Vale, alguien… No hemos traído combustible, ¿verdad? Para pillar el este. Eh… No. Pero tenemos grasa animal y un poco de tela. Podemos hacer low fuel del tirón. Algo sí, algo sí. Un portátil. Le dejaron 600 de madera aquí. ¿Quién fue el bueno? Lo hemos limpiado, eh. Si tienes set o algo, tengo agua, ¿vale? Tranquilo y nervioso. Vale. Ah, que hay tren por todo el mapa entero. Sí, sí, o sea, el… El tren para recortir. Y lo más seguro es que están haciendo por su parte esta gente. Sí, seguro, seguro. Esta es la zona donde más loot podemos conseguir. Por su pata, entonces. Acá. Sí, sí, sí. Nada, nos esperó un largo viaje. Sí. Pues sí. ¡Está detrás DIGREFT! ¿DIGREFT? ¿DIGREFT? Eh, tren, tren. Hostia. Y es enemigo, es enemigo, es enemigo. Cuidado, no atropellen, eh. Vale, dale. El chufar, le lleva una. Los que pegan. Buah, he caído, eh, he caído. He matado uno, he matado uno, he matado uno. Se bajan, ¿eh? Se bajan. Presionar al tren. Se va, se va, se va. Bajo, 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 bajo. Hay uno que se ha caído. Se ha caído, se ha caído. Chicos, eran dos trenes, eh, eran dos trenes, cuidado. Sí, 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 sí. Juntaros, 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 juntaros. Vale. Curaos, curaos, curaos. Han murido. ¿Rusia? ¿Tienen vendas, tienen vendas? ¿Tienen vendas? No, man, ¿he muerto? What? Yo digo que salgan de ahí, chicos. Correr, correr. Retrozan… Corran, 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 corran. No. Carola, corre, Carola, corre. Nah, es muy vasto. Buen intento, chicos. Qué vasto. Es posible, Carola, es posible.